Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu exentóxico, el innombrable ¿Qué tal somos tus amigos del grupo? ¡Firme! Queremos invitar este domingo 21 de marzo al Nash Farm Si todavía no tienes sus boletos, aún están abiertos El sábado ya está lleno, pero el domingo aún queda un poquito boletos ¿No te quieres ver? ¡Un botiquetón! ¡Ánimo!